Es impresionante en Ecuador justo esta estadística de los homicidios, ver cómo hay una curva que es súper preocupante en los últimos años, como prácticamente desde el gobierno de Lazo, y pueden irlo a revisar, cómo aumenta de forma y rompemos todos los años que ha habido homicidios, justo con el gobierno de Lazo, me parece que fue desde el 2019-2020 que se eleva. ¿Tú crees tal vez que este es uno de los mayores retos que tiene el OVA? Sí, sin duda, digamos, bueno, yo ahora que estoy estudiando ciencias políticas, estoy haciendo una maestría en Flaxo de Política Comparada, el tema de mi tesis justamente es este. El tema de mi tesis es qué explica la violencia, y mi hipótesis es que es la capacidad estatal, la falta de capacidad estatal es lo que desata la violencia. Y en el caso de Ecuador lo que vemos es que existe un cambio estructural a partir del año 2019. Entonces, cuando tú analizas, digamos, en largo plazo la tendencia de la tasa de homicidios, vemos que más o menos venía en el año 2006-2007 entre 18 o 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, y logramos que baje para el año 2017 a 5 o 6. Y hoy tenemos unos, dicen, 40, 42. Habrá que ver finalmente cuando ya tengamos una estadística consolidada, pero sin duda es haber multiplicado la violencia por 5 o por 6 veces, y en un lapso de tiempo súper corto, súper, súper corto. Mientras te escuchabas se me venía a la mente esta película de La Purga, en la cual justo el gobierno es como que al no tener esta capacidad de poder controlar la violencia, más bien lo limita a que la gente haga lo que sea, lo que le dé la regalada gana un día al año, no hay ley. Entonces siento que nos estamos como acercando en algunas provincias a eso. Es una locura, la gente hace lo que le da la gana. Por supuesto. Y tú ves, digamos, por ejemplo, hace lo que... En la cárcel, en la cárcel se hace lo que se da la gana, lo que, digamos, el capo de la cárcel quiere hacer. Y el capo de la cárcel, entonces, es capaz de manejar todo a su antojo. No es que, por ejemplo, digamos, uno pensaría en la cárcel, bueno, lo principal que deberíamos tener es que esa gente no está comunicada con el exterior. Esa gente maneja las mafias desde la cárcel. Esa gente en la cárcel hace que, no sé, entre droga, entren prostitutas, entren lo que quiera. O sea, alguien que maneja, por ejemplo, la cárcel en el Ecuador, y eso, digamos, es claramente el indicio de que el Estado está fallando, maneja este negocio de las bandas criminales, ¿no? Porque finalmente es una especie de negocio, ¿no? Hay un Twitter que es fijado, que me encanta, que es de Ceda Scopol, del 85. Dice que señala que la capacidad estatal es poder implementar objetivos oficiales, especialmente ante la oposición real, grupos sociales poderosos, o frente a circunstancias socioeconómicas recalcitrantes. Es justo lo que estamos hablando, ¿no? Con una cita bastante elocuente que, como te digo, para mí lo más importante es este sentimiento de la gente, de, oigan, el país se está yendo al inodoro, ¿qué está pasando? Y creemos que tal vez la consulta es la solución, otro presidente. Pero realmente es lo que dices tú, ¿no? Es tratar de resolver por qué no se ejecuta la ley que nos permite protegernos. Entonces, me parece súper interesante que estés haciendo como una tesis alrededor de este tema. Y no sé si podemos ir un poquito más allá, porque entendemos cuál es el problema. Pero tal vez, ¿cuál podría ser la solución a esto? A ver, primero decir que la solución no es de un día para otro. O sea, aquí nadie tiene la varita mágica. Entonces, no es que vendrá un nuevo presidente y de la noche a la mañana cesará la violencia. Eso no va a ocurrir. Entonces, es un tema y es un camino largo de ir generando justamente esto que te decía. Son capacidades estatales. Estas capacidades, entonces, parte, por ejemplo, de que podamos, por ejemplo, recobrar el control que debería tener el Estado sobre las cárceles. Entonces, parte de que podamos recobrar el control, por ejemplo, y la capacidad de cobrar impuestos y cobrar impuestos a quien debemos, a los grandes grupos empresariales que son los que tienen una menor presión tributaria con respecto a lo que paga la clase media en el Ecuador. Y ese es un gran problema, porque un esquema tributario debe ser un esquema tributario progresivo. Entre el que más tiene, más paga. Y eso no es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Igual, esta capacidad estatal de poder decir tenemos un sistema de educación que genera oportunidades para todos. Tenemos un esquema de salud pública que nos permite tener un bienestar mínimo, digamos. Y esto, digamos, no se hace de la noche a la mañana. Esto es construcción de política pública que toma mucho tiempo y que parte por entender que los ecuatorianos que necesitamos un Estado que funcione. Más allá de decir, el Estado es grande, pequeño, lo que sea, pero que el Estado funcione y que haga lo que tiene que hacer. Que eso es, brindarnos seguridad, brindarnos justicia. Porque también, a veces creemos que el Estado es el presidente. Cuando el Estado es mucho más que eso. El Estado también es cómo funciona la fiscalía. El Estado también es cómo funcionan las cortes de justicia. El Estado también es cómo funciona, no sé, la defensoría del pueblo. Entonces, entender, ¿no? Lo que necesitamos es que estas funciones del Estado empiecen a operar de manera correcta. Y que esto no pasa por una solución mágica de decir, vean, yo voy a cambiar tres artículos de la Constitución y que con eso se va a solucionar. Es un tema más bien de un trabajo de hormiga de día a día, de asegurarse que las personas que elegimos como nuestros representantes son personas que están ahí para ejecutar hasta cierto punto, digamos, de esto como de la voluntad del pueblo, ¿no? Que en general es tener mejores condiciones de vida, ¿no? Creo que todos, digamos, estamos de acuerdo en que eso es lo que queremos todos. Gracias. 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 Gracias.